Surah Tuhud Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Alí, Lam, Ra Este es un libro de perfectas aleyas, que han sido explicadas con detalle Procedente de aquel que es sabio, y está informado de todas las cosas Y ha sido revelado para que no adoren más que a Allah Ciertamente, yo, Muhammad Soy un amonestador para quienes rechacen la verdad Y un portador de buenas nuevas para los creyentes de parte suya وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى Y les ordena pedir perdón a su señor Y que se vuelvan a él arrepentidos cuando pequen Para que sean dignos del bienestar que les proporcionará en esta vida hasta un plazo decretado Y conceda a todo virtuoso su abundante gracia y recompensa en la otra vida Según merezcan sus obras Mas, si se alejan de sus mandatos Sepan que temo que se abata sobre ustedes El castigo de un terrible día El día de la resurrección Ese día, retornarán a Allah para ser juzgados Y él es todopoderoso Los idólatras pretenden disimular su aversión Y creen poder esconderse de Allah Mas, aunque se cubran con sus vestimentas Él sabe lo que esconden en su interior Y lo que revelan Ciertamente Él conoce bien lo que encierran los corazones Y no hay criatura sobre la tierra Cuyo sustento no recaiga en Allah Y él conoce su lugar de residencia en la tierra Y donde yacera tras morir Todo esto Está recogido en un registro claro junto a él وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَلَا إِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينَ وَلَا إِلَا أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Y si les aplazamos el castigo hasta una fecha determinada, dirán, ¿qué lo retiene? En verdad, cuando llegue, no podrá ser apartado de ellos y les sobrevendrá aquello de lo que se burlaban. Y si concedemos al hombre parte de nuestra misericordia y luego se la arrebatamos, se desespera y es desagradecido. Y si le concedemos nuestra gracia después de haber alcanzado la adversidad, dirá, El mal se ha alejado de mí y se muestra contento y altivo y desagradecido con su Señor. Pero quienes sean pacientes y obren con rectitud, obtendrán el perdón de Allah y una gran recompensa en la otra vida. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ Podría ser que pensaras en dejar de transmitirles parte de lo que se te revela, oh Muhammad, por la incredulidad que ves en ellos y que te angusties porque dicen, ¿Por qué no ha descendido un tesoro o un ángel con él como prueba de su veracidad? Mas transmíteles lo que se te revela, pues tú no eres sino un amonestador, y Allah controla todos los asuntos y registra todo lo que hacen. ¿O acaso dicen que Muhammad se ha inventado el Corán? Diles, oh Muhammad, produzcan 10 suras similares, y convoquen a quienes puedan fuera de Allah para que les ayuden si son veraces. Y si no te responden, que sepan los idólatras. Que el Corán ha sido revelado con el conocimiento y sabiduría de Allah, pues procede de él, y no es la palabra de ningún humano. Y que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado excepto él. Se someterán, pues, abrazando el Islam. Quienes quieran solo esta vida terrenal y sus placeres, obtendrán la plena recompensa de sus acciones en esta vida, sin escatimarles nada. Aulá'ika al-lazina leysa lahum fil al-akhirati illa al-nar. Esos serán quienes no obtendrán más que el fuego en la otra vida. Y todas las buenas acciones que hayan realizado se anularán, y de nada les servirá lo que hicieron. A'femen كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. A'ulá'ika يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكفي من ريتن منه. إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَا كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ¿Acaso quien se basa en una prueba clara de su Señor, el Corán, que es recitada y transmitida por un testigo suyo de su veracidad, el ángel Gabriel, puede compararse con quien no se basa en nada sólido y desea sólo la vida terrenal? Y antes de él, el Corán, estaba el libro revelado a Moisés, la Torá, el cual era una guía y misericordia. Esos que creen en la Torá con una fe sincera, creen en el Corán. Mas a quienes lo rechazan de entre los incrédulos, les aguarda el fuego. No dudes, pues, sobre el Corán, ya que es la verdad procedente de tu Señor. Aunque la mayoría de la gente no cree en ella. Y quien es más injusto que quien inventa una mentira contra Adá? Quienes lo hagan, comparecerán ante su Señor el día de la resurrección, y los testigos declararán. Esos son quienes mintieron acerca de su Señor. Que Adá expulse a los injustos, los idólatras, de su misericordia. Esos que desvían a los hombres del camino de Adá, y quieren que parezca tortuoso, y no creen en la otra vida. Esos son quienes mintieron acerca de su misericordia. Esos no podrán escaparse de Adá en la tierra, y no tendrán ningún protector fuera de él. Recibirán un doble castigo en el fuego, pues no fueron capaces de escuchar la verdad, beneficiándose de ella. Ni de verla a pesar de que Adá les había concedido la vista, el oído y el entendimiento. Esos son quienes habrán causado su propia perdición, y serán abandonados por lo que ellos mismos habían inventado, sin que les sirviera de nada. No habrán causado su misericordia. Ellos serán quienes más perderán en la otra vida, sin duda alguna. Ciertamente, quienes crean, obren rectamente, y se sometan con humildad a su Señor. Serán los habitantes del paraíso, y allí vivirán eternamente. Estos dos grupos de personas, quienes rechazan la verdad, y quienes creen en ella, se asemejan respectivamente al ciego y sordo, los primeros, y a quien ve y puede oír, los segundos. ¿Acaso pueden compararse? ¿No reflexionarán, pues? Y enviamos a Noé a su pueblo, y les dijo, En verdad, yo soy un amonestador que habla con claridad. No adoren más que a Allah. De lo contrario, temo para ustedes el castigo de un día penoso. En el saludo. Los dignatarios que rechazaban la verdad de su pueblo dijeron Vemos que no eres más que un humano como nosotros y que solo te siguen los pobres y débiles que han creído sin reflexionar en lo que decías. No vemos que sean superiores a nosotros para que los sigamos y más bien creemos que son unos mentirosos. Noé respondió Pueblo mío, díganme Si yo me basara en una prueba clara de mi Señor y Él me hubiese concedido su misericordia haciendo de mí un profeta cosa que ustedes en su ceguera no perciben ¿Podría yo obligarlos a aceptarla contra su voluntad? Pueblo mío, díganme No les pido una retribución por transmitirles el mensaje Allah me recompensará por ello Y no voy a echar de mi lado a quienes creen Estos se encontrarán con su Señor el día de la resurrección y Él los recompensará Pero veo que son gente ignorante Pueblo mío, ¿quién me protegerá del castigo de Allah si echo a esos creyentes de mi lado como ustedes piden? ¿Acaso no reflexionan? ¿Vale? ¿Vale? Yo no les digo que está en mi poder No puedo creer las provisiones con las que Allah los sustenta Ni que poseo el conocimiento absoluto de todas las cosas que sólo Él conoce Ni que soy un ángel Tampoco puedo decir de aquellos a quienes desprecian que Allah no va a recompensarlos Él conoce lo que hay en su interior Si dijera todo eso, sería de los injustos Quienes negaban la verdad le dijeron Noé, ya has discutido bastante con nosotros Haz que nos sobrevenga aquello con lo que nos amenazas, si eres veraz Noé respondió Ciertamente Allah hará que se abata sobre ustedes Si así lo desea Y entonces No podrán escapar Y de nada les servirán mis advertencias Aunque quisiera aconsejarlos bien Si Allah quiere para ustedes el extravío Debido a su obstinada negación de la verdad Él es su Señor Y a Él habrán de retornar para ser juzgados Los idólatras de la Meca dicen Muhammad se lo ha inventado Diles Si me lo hubiera inventado Las consecuencias de mis pecados recaerían sobre mí Pero no soy responsable de lo que ustedes cometen Y le fue revelado a Noé No creerá nadie más de tu pueblo Que no haya creído ya No te apenes, pues Por las acciones que cometen Quienes rechazan la verdad Y construye el arca bajo nuestra supervisión Y siguiendo las indicaciones que te revelamos Y no nos hables de los idólatras Intentando interceder por ellos Porque morirán ahogados Y cada vez que pasaba ante Él Algún dignatario de su pueblo Mientras construía el arca Se burlaba de él Noé contestaba Si se burlan de nosotros Sepan que Nosotros Nos burlaremos después de ustedes Como ustedes lo hacen ahora Y ya sabrán Quien recibirá un castigo humillante en esta vida Y un suplicio perpetuo en la otra Y cuando llegó nuestra orden del diluvio Y empezó a brotar agua del horno Dijimos a Noé Haz que suban al arca Una pareja de cada especie Tu familia Excepto quienes de ellos Decretamos que perecerían por negar la verdad Y todos los creyentes Pero Solo creyeron unos pocos Y les dijo Noé Suban al arca Que esta navegue Y se detenga en el nombre de Allah Ciertamente Mi señor es indulgente Y misericordioso Ella Yizer Ay Yer 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 Y el arca navegó con ellos, entre olas enormes como montañas. Inue llamó a su hijo, que se había alejado del arca, diciéndole, Hijo mío, sube al arca con nosotros, y no te quedes con quienes rechazan la verdad. El arca navegó con ellos, que se había alejado, La arca navegó con ellos, El arca navegó con ellos, que se había alejado, Su hijo contestó, Me refugiaré en una montaña que me protegerá del agua Noé le dijo Nadie podrá protegerse del castigo de Allah A menos que Allah se apiade de él Y una ola se interpuso entre ambos Y fue de los que se ahogaron Alá dijo después de que el pueblo del profeta Noé hubo perecido Tierra, absorbe tu agua Cielo, deja de llover Y el nivel del agua descendió hasta que la tierra se secó Y así se cumplió la orden de Allah De acabar con el pueblo incrédulo Y el arca se asentó sobre el monte Judi Y se dijo Que la gente injusta sea expulsada de la misericordia de Allah Y noé invocó a su señor diciendo Señor Mi hijo es parte de mi familia Y prometiste salvarla Y tú siempre cumples tus promesas Y eres el mejor de los jueces Alá dijo Noé Tu hijo no es parte de tu familia A la que te hemos prometido salvar Pues sus acciones No eran rectas Y rechazaba la verdad No me preguntes sobre lo que no tienes conocimiento Te exhorto para que no seas de los ignorantes Y le injusto Noé respondió Señor, me refugio en ti de preguntarte aquello sobre lo que no tengo conocimiento Y si no me perdonas y te apiadas de mí, seré de los perdedores Y si no me perdonas y te apiadas de mí, seré de los perdedores Y si no me perdonas y te apiadas de mí, seré de los perdedores Le fue dicho a Noé Noé, desembarca con nuestra paz y con nuestras bendiciones sobre ti Y sobre las comunidades rectas que desciendan de quienes te acompañan en el arca Pero habrá otras que negarán la verdad A las que dejaremos disfrutar durante un tiempo Y después les infligiremos un doloroso castigo Noé, noé, noé Estas son partes de historias pasadas que ignorabas y que te han sido reveladas Ni tú ni tu pueblo las conocían con anterioridad Sé paciente Pues el triunfo será para quienes tienen temor a Allah Y al pueblo de Ad Enviamos a su hermano Hud como profeta Este dijo Pueblo mío Adoren solo a Allah No tienen otra divinidad verdadera fuera de él No hacen más que inventar mentiras contra Allah Al decir que otros comparten con él la divinidad Pueblo mío No les pido una retribución por transmitirles el mensaje Quien me creó Me recompensará por ello ¿Acaso no razonan? Pueblo mío Pidan perdón a Allah Y vuélvanse a él arrepentidos Allah Enviará sobre ustedes Lluvia en abundancia Y los fortalecerá concediéndoles más bienes e hijos No se aparten de él Y no sean de los idólatras Estos dijeron Hud No nos has traído ninguna prueba que confirme lo que dices No vamos a dejar a nuestras divinidades Por lo que tú nos digas Pues no te creemos Lo único que decimos Es que algunas de nuestras divinidades Han debido enviarte un mal Y has perdido la razón Hud dijo Pongo a Allah por testigo Y sean testigos ustedes también De que no soy responsable de lo que adoran Fuera de Allah Conspiren todos contra mí Y actúen sin más demora Y actúen sin más demora Yo confío en Allah Mi señor y su señor No hay ninguna criatura que no esté bajo su poder Ciertamente Alá es justo en su proceder Inni توكلت على الله Rبي وربكم Y si dan la espalda a aquello a lo que los exhorto Sepan que Yo les he transmitido el mensaje Con el que he sido enviado a ustedes Y esto servirá de prueba en su contra Cuando sean juzgados Y si no creen Mi señor los sustituirá por otro pueblo Y no podrán perjudicar a Allah en nada En verdad Mi señor los vigila Y registra todo lo que hacen Y cuando llegó nuestro castigo Salvamos a Hud Y a quienes habían creído con él Por misericordia nuestra Y los libramos De un tremendo castigo Ese fue el pueblo de Ad Rechazaron las pruebas de su señor Desobedecieron a sus mensajeros Y siguieron las órdenes De todo dirigente soberbio y obstinado Que rechazaba la verdad Y se vieron alcanzados por el rechazo Y la ira de Adá en esta vida Y el día de la resurrección Adá los expulsará de su misericordia Y los castigará En verdad El pueblo de Ad Negó a su señor Y se dijo Que Ad El pueblo del profeta Hud Sea expulsado de la misericordia de Adá Y se vieron alcanzados por el rechazo Y la ira de Ad Y la ira de Adá En esta vida Y el día de la resurrección Adá los expulsará de su misericordia Y los castigará En verdad El pueblo de Ad Negó a su señor Y se dijo Que Ad El pueblo del profeta Hud Sea expulsado de la misericordia de Adá Y al pueblo de Samud Enviamos a su hermano Sález Como profeta Este dijo Pueblo mío Adoren solo a Adá No tienen otra divinidad verdadera Fuera de él Él los creó A partir de la tierra Y los estableció en ella Pídanle perdón Y vuélvanse a él arrepentidos Ciertamente Mi señor está cerca de quien lo invoca Y responde a las súplicas Estos dijeron Sale En verdad Antes de que nos exhortaras Habíamos puesto en ti La esperanza De que fueras nuestro líder ¿Nos prohíbes adorar Las divinidades Que nuestros antepasados adoraban? En verdad Tenemos muchas dudas Sobre aquello A lo que nos exhortas Dijo Sález Pueblo mío Díganme Si yo me basara En una prueba clara De mi señor Y él me hubiese concedido Su misericordia Haciendo de mí un profeta ¿Quién me ayudaría Contra Allah Si yo lo desobedeciera? Solo conseguirían Aumentar mi perdición Si les hiciera caso Y dejara de exhortarlos Pueblo mío Esta es una camella De Allah Y una prueba Para ustedes Dejen que coma De la tierra de Allah Y no le hagan Ningún daño De lo contrario Recibirían un castigo Que no se haría esperar Sin embargo La mataron Entonces Sález Dijo Disfruten en sus hogares Durante tres días Después El castigo Se abatirá Sobre ustedes Esa es una promesa Que se cumplirá Y cuando llegó nuestra orden De destrucción Salvamos a Sález Y a quienes Habían creído Con él Por misericordia Nuestra Y los libramos De la humillación Del día De la resurrección Ciertamente Alá Es el fuerte Como si nunca Los hubieran habitado Ciertamente El pueblo de Samud Negó a su señor Y se dijo Y se dijo Que el pueblo de Samud Se ha expulsado De la misericordia De Allah Y si Se ha expulsado Se ha expulsado Lo saludaron Diciendo Paz Y Abraham Contestó Paz Y se apresuró A llevarles Un ternero Asado Pero cuando vio Que sus manos No se acercaban A la comida Pues Los ángeles No necesitan Alimentarse Desconfió De ellos Y tuvo miedo Estos Dijeron No temas Hemos sido enviados Para destruir El pueblo de Lot Y la mujer de Abraham Que se hallaba presente Se rió sorprendida Al saber que los invitados Eran ángeles Y estos Le anunciaron Que Allah Les concedería A Isaac A quien le sucedería Su hijo Jacob Esta dijo Ay de mí Voy a dar a luz Ahora que soy una anciana Y mi marido Ha alcanzado La senectud Verdaderamente Esto es algo sorprendente Los ángeles Los ángeles dijeron ¿Te sorprendes ¿Te sorprendes Del decreto De Allah Cuando desea algo Le basta con decir Sé Y es Que la misericordia Y las bendiciones De Allah Estén con ustedes Habitantes De la casa De Abraham En verdad Él es digno De toda alabanza Y gloria Y cuando el miedo De Abraham Se disipó Y recibió La buena noticia De su futura descendencia Se puso a discutir A favor del pueblo De Lot Ciertamente Abraham Era paciente Y tolerante Invocaba mucho A su señor Y siempre se volvía A él En arrepentimiento Los ángeles Le dijeron Abraham Desiste De defenderlos Ya ha llegado El decreto De tu señor Y recibirán Un castigo Irrevocable Y cuando nuestros enviados Los ángeles Se presentaron Ante Lot Este se afligió Por ellos Y se angustió Por lo que Su pueblo Pudiera hacer Con sus huéspedes Y dijo Este Va a ser Un día Terrible De su Y haz Q&S Y Y Y los hombres de su pueblo, que solían cometer obscenidades, se apresuraron hacia él deseosos de cometer con sus huéspedes la inmoralidad a la que estaban acostumbrados. Lot dijo, Pueblo mío, allí están mis hijas para casarse con ellas. Ellas son más puras para ustedes, teman a Allah, y no me avergüencen ofendiendo a mis huéspedes. ¿Es que no hay entre ustedes ningún hombre sensato que impida a los demás tales prácticas? Estos dijeron, Sabes muy bien que no tenemos interés en tus hijas, ni tenemos necesidad de ellas. Y sabes también lo que queremos. Lot dijo, Ojalá tuviera poder para impedírselos, o contase con quien pudiera ayudarme. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إنما أعدهم الصبح أليس الصبح بقريب إنما أعدهم الصبح أليس الصبح بقريب Los ángeles dijeron Lot, somos unos enviados de tu Señor Tu pueblo no podrá hacerte ningún daño Huye con tu familia durante la noche y que ninguno de ustedes vuelva la mirada atrás con la excepción de tu esposa Le sucederá lo que a los demás El momento fijado será el alba ¿Acaso no está el alba cerca? Y cuando llegó nuestra orden de destrucción volteamos la ciudad poniéndola boca abajo e hicimos que se precipitaran sobre ella sucesivas piedras de barro cocido caídas del cielo Las cuales habían sido marcadas junto a tu Señor con el nombre de los pecadores incrédulos a quienes iban dirigidas Y sepan que ese castigo no está lejos de cualquiera que sea injusto وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان ولا تنقصوا المكيال والميزان إنني أراكم بخير وإنني أخاف عليكم وإنني أخاف عليكم y al pueblo de Madian enviamos a su hermano Sohaib como profeta éste dijo pueblo mío adoren sólo a Allah no tienen otra divinidad verdadera fuera de él no timen a la gente cuando midan y pesen los productos con los que les comercializan veo que gozan de prosperidad y temo que les sobrevenga el castigo de un día del que nadie escapará ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقست ولا تبخسوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين pueblo mío pesen y midan con equidad no se apropien de lo que le corresponde a la gente y no corrompan la tierra lo que obtengan de manera lícita cuando negocien es mucho mejor para ustedes si de verdad son creyentes y yo no soy su guardián y no es a mí a quien habrán de rendir cuentas قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد estos dijeron Sohaib tu religión te ordena que dejemos de adorar lo que nuestros antepasados adoraban y que no hagamos con nuestros bienes lo que nos plazca y dijeron con sarcasmo qué tolerante y sensato eres قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله على الله على هي آنم Sohaib respondió Pueblo mío díganme si yo me basara en una prueba clara de mi señor y él me hubiese concedido una buena provisión la corrompería mezclándola con beneficios no lícitos basados en el engaño Yo no pretendo contradecirme incumpliendo lo que les prohíbo. Solo quiero corregirlos en lo que pueda. Pero el conseguirlo depende de Allah. En Él deposito mi confianza y ante Él me arrepiento. Pueblo mío, que sus discrepancias conmigo no los lleven a rechazar la verdad y a ser castigados como lo fueron los pueblos de Noé, Hud y Saleh. Y lo que le sucedió al pueblo de Lot no les queda muy lejano. Pidan perdón a su Señor y vuélvanse a Él en arrepentimiento. En verdad, mi Señor es misericordioso y afectuoso. Estos respondieron. Sohaib, no entendemos mucho de lo que dices y te vemos débil entre nosotros. Si no fuera por tu linaje, te lapidaríamos, pues tú no tienes poder contra nosotros. Sohaib dijo, Pueblo mío, ¿acaso mi linaje es más importante para ustedes que Allah y se olvidan de Él dándole la espalda? En verdad, el conocimiento de Allah abarca todo lo que hacen. Pueblo mío, obren como quieran, que yo también obraré según mi modo. Y pronto sabrán sobre quién se abatirá un castigo humillante y quién es el mentiroso. Esperen a ver el castigo que les aguarda. Yo también espero con ustedes su castigo. Y cuando llegó nuestra orden de destrucción, salvamos a Sohaib y a quienes habían creído con él por misericordia nuestra. Y un estruendo alcanzó a quienes habían sido injustos consigo mismos por desmentir a su mensajero. Y amanecieron tendidos muertos en sus hogares. Como si nunca los hubieran habitado. Que el pueblo de Madian sea expulsado de la misericordia de Allah, como sucedió con el pueblo de Samud. Y, ciertamente, enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas evidentes. Al faraón y a sus dignatarios. Pero estos siguieron las órdenes del faraón. Y las órdenes del faraón no eran sensatas. Irá al frente de su pueblo el día de la resurrección. Y los conducirá al fuego. Y a qué pésimo lugar serán conducidos. No recibirán la misericordia de Allah en esta vida, ni el día de la resurrección. ¡Qué malo es lo que obtendrán! Estas son algunas historias de pueblos pasados, cuya destrucción te contamos. ¡Oh, Muhammad! De algunos perduran restos, mas otros fueron completamente arrasados. ¡Cuifo! ¡Oريble! ¡Qué malo es lo que sabían! ¡Si! ¡No, pues lo que sabían! ¡Si! ¡Voyble! ¡Pues lo que sabían! ¡Cuatéis! ¡Yo! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! y no fuimos injustos con ellos sino que ellos fueron injustos consigo mismos al rechazar la verdad y de nada les sirvieron las divinidades que adoraban fuera de Allah cuando llegó la orden del castigo de tu señor y solo les valieron para incrementar su perdición así es como Allah castiga a un pueblo cuando es injusto ciertamente su castigo es doloroso y severo en estas historias hay, en verdad una lección para quienes temen el castigo del día de la resurrección ese será el día en que los hombres serán reunidos y que todos presenciarán y retrasamos ese día hasta que llegue el momento decretado para él cuando llegue nadie podrá hablar sin el permiso de Allah entre ellos habrá desdichados y afortunados los desdichados entrarán al fuego donde exhalarán fuertes quejidos y respirarán con dificultad allí permanecerán para siempre salvo quienes Allah quiera ciertamente Allah hace lo que le place Amén Amén en la iglesia y los afortunados entrarán al paraíso y allí vivirán para siempre salvo quienes Allah quiera y hayan tenido que entrar anteriormente al fuego por no haber obrado rectamente esta será una gracia de Allah continua y sin límites y no tengas dudas sobre la falsedad que adoran los idólatras o Muhammad adoran lo mismo que adoraban sus antepasados y recibirán por ello su parte correspondiente del castigo sin mengua alguna y concedimos a Moisés las escrituras la Torah pero su pueblo discrepó acerca de ellas al igual que tu pueblo discrepa sobre el Corán o Muhammad y de no haber sido por lo que Allah había decretado que la retribución de las acciones tendría lugar el día de la resurrección ya habrían sido juzgados y castigados en esta vida y ciertamente quienes rechazan la verdad de entre los judíos así como los idólatras tienen serias dudas acerca del Corán y sin duda alguna tu señor recompensará a todos según sus acciones él está bien informado de lo que hacen mantente firme en el camino recto tal y como se te ha ordenado oh Muhammad así como quienes crean contigo y no transgreden los límites o leyes de Allah ciertamente él ve lo que hacen y no se inclinen hacia los injustos que rechazan la verdad pues serían alcanzados por el fuego y no tendrían ningún protector fuera de Allah ni serían auxiliados y no se inclinen hacia los límites y no se inclinen hacia los límites y realiza el salat y realiza el salat al principio y al final del día y en diferentes momentos de la noche en verdad las buenas acciones borran las malas esto es una exhortación para quienes meditan y sé paciente pues Allah no deja sin recompensa a quienes hacen el bien entre los pueblos que los precedieron no hubo personas piadosas que censuraran la corrupción en la tierra salvo unas pocas a las que salvamos junto a sus profetas mientras que los injustos se entregaron al disfrute de los bienes terrenales que se les había concedido y fueron gente pecadora que negó la verdad y tu señor no destruye ningún pueblo injustamente si sus habitantes son creyentes que ordenan el bien y censuran el mal y si tu señor hubiera querido oh muhammad habría hecho que todos los hombres formasen una sola comunidad con una única religión mas los hombres no dejarán de discrepar entre ellos salvo quienes reciban la misericordia de su señor y sigan la religión verdadera la de la unicidad de Allah mas con ese fin él los creó para que discreparan entre ellos y unos fuesen recompensados y otros castigados y se cumplirá la palabra de Allah llenaré el infierno de hombres y de yin por no haber creído ni en Allah ni en sus profetas y todo lo que te contamos acerca de las historias de los mensajeros lo hacemos para afianzar tu corazón y ciertamente esta sura contiene la verdad y es una exhortación y un motivo de reflexión para los creyentes y diles oh muhammad a quienes se niegan a creer sigan con su manera de actuar que nosotros también seguiremos con la nuestra y aguarden a ver el castigo que se abatirá sobre ustedes que nosotros también esperamos verlo y aláh posee el conocimiento absoluto del gaib que sus siervos desconocen en los cielos y en la tierra y todos los asuntos retornarán a él para que decida sobre ellos adórenlo pues y depositen su confianza en él tu señor no deja pasar por alto lo que hacen